El movimiento Tomemos un café con arte desde hace 10 años de trayectoria ha marcado una notable diferencia en la promoción del arte y la cultura en Venezuela. Este movimiento ha sido un punto de encuentro para los amantes del arte y el café ofreciendo un espacio donde la creatividad y la pasión por las artes plásticas y audiovisuales se fusionan con el aroma y sabor de un buen café. La Universidad del Zulia a través de su dirección de cultura ha reconocido la labor de Tomemos un café con arte liderado por Gerardo Enrique Varela Romero otorgándole un certificado por su destacada contribución a la difusión de la exposición. Iconogramas del cine venezolano Esta exposición que tuvo lugar en el centro de arte de Maracaibo Lira Bermúdez Fue parte de la XCC edición del Festival Internacional del cortometraje de Manuel Trujillo y se centró de explorar la rica historia del cine venezolano a través de obras de arte que representan imágenes icónicas del cine nacional. La iniciativa de Tomemos un café con arte no solo ha enriquecido la escena cultural de Maracaibo sino que también ha contribuido a la valoración del patrimonio cinematográfico del país invitando al público a reflexionar sobre la evolución del cine en Venezuela y su influencia en la cultura popular Este reconocimiento subraya la importancia de apoyar y celebrar las diversas manifestaciones artísticas que reflejan la identidad y el espíritu de una nación Con el apoyo de figuras como el prof. John Naitor Romano Elotegui Director de Cultura de Luz y Fabiana de Ani de Pard y Presidenta de la Fundación Cameleve Tomemos un café con arte continúa siendo un faro de inspiración y un catalizador para el desarrollo cultural en la región del sur y más allá de mi parte Muchas gracias a todos ustedes Atentamente Gerardo Enrique Varela